muy buenas chavales bienvenidos al canal bienvenidos a mi mundo seguimos jugando un poquito a estallido en modo multijugador de star wars y vamos a probar este mapa que este seguro que no lo jugado y tiene buena pinta no tiene una media que podemos pillar más de que no 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 esté hostias que no lo jugado este mapa en serio está guatísimo tú se parece a uno desde el bosque o no creo que es el mismo no es otro es otro seguro y es que no se parece que sea nuevo y todo tras estación imperial no lo he jugado seguro vamos vale entramos venga vamos a ver si la liamos un poco lo malo de esto que no me conozco el mapa no tengo ni idea por dónde van a salir aquí hay ya no venía me están difando de ahí en serio esto me pilla tanto que después saltar lo que digo en la atención estoy soltando y al menos lo veo, lo veo muerto lo veas, ¿no? este spawn, tío a ver detrás, detrás, detrás venga, venga no se diga oh, 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 oh viento por aquí, ¿eh? no, 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 no la que me ha metido venga, vamos, vamos bueno, no está mal, hemos empezado bien para no conocerme el mapa, aquí hay uno uy, es que está invisible espera, espera, mi compañero ¿sabe o no sabe? no, no, es que sabe un aletajo o algo, ¿eh? uh, 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 uh ¿se ve? por si acaso hay uno por ahí corto este corto este uf, 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 uf mire por aquí, ¿eh? hostia, está guapo este este mapa, ¿eh? no les hago nada ahí, ¿por qué, tío? ah, están dentro del cristal o algo, ¿no? porque mira que le he metido, ¿eh? ¿es un mapillo? no, eso no piña vuelve a carro alguno y todo vale, por aquí viene uno es que es muy guapo, tío, este mapa, tío en serio, ¿eh? aquí están mis colegas y aquí están se ha pillado ojo ojo, me están dando por todos lados, ¿eh? hay uno no, 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 no este me ha metido, ¿eh? me ha metido con el lanzacohetes guiado tranquilo, amigo que yo también tengo espérate que enganche alguno yo ¿eh? vale ¿ahí si pillo alguno por aquí? madre mía no me gusta porque estoy aquí en dos horas el rollo este de apuntar pero vamos que alguno podía ver no hay hostia ¿en serio? ahora yo soy malo pero este porque mira que me ha apuntado tres siglos del tío y no había manera ah, ¿por qué no se puede salir? ok, están aquí uy, qué susto qué susto me ha metido, macho a ver, yo no los veo me cubro aquí atención madre mía otra vez me ha dado el tío con el lanzacohetes este ¿cómo vamos? 63 tú hay que meterle caña a esto, ¿eh? a ver si no caña encima y todo yo con la tontería de los lanzacohetes no joder, aquí hay uno, ¿eh? yo lo veo hostia, tío este no sé qué venga, venga, venga chavales no los pueden ganar, ¿eh? ha muerto este ¡eh, eh! ¡ala! creo que ha sido una una metralladora estas que ponen en el suelo es que ahora misma me cago en todo, ¿eh? venga, chaval venga ya he puesto calentito esto, ¿eh? vamos, mejor de lo previsto y a los remites se les acaba el tiempo ¿buena? buenísima ¡ay! ¡ay! pero tengo aquí está arriba tú, tío sorpresa hay otro, hay otro, ¿eh? los rebeldes no tardarán en darse a la fuga por aquí hay más ¿aquí hay salida? sí, 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 sí eh, no me lo fuera, muerto aquí abajo hay más oye, perdona no se muere el pavo este ahora llevaba la la cúpula esta de protección ¡jo! ¿ha sido alguno? ¿le meto? aquí tiene que haber algún seguro nos está marcando ¡uy! casi lo doy bueno, hemos ganado hemos ganado no está mal, no está mal de arriba no me has puesto las botillas no, lo siguiente ¡tremendo tú! por ahora chicos hasta aquí el vídeo de Star Wars en multijugador dar like como siempre si os ha gustado que ayuda un montón ya sabéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego! ¿cómo? ¿a mí? ¿me lo dices a mí? ¡ah! que te vas a suscribir ¡gracias! ¿qué? ¿que también lo vas a compartir? ¡fuá! ¡qué máquina! y que le das a like ¡genial! venga ¡muchas gracias! ¡hasta luego! 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 ¡Gracias!